¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contame, contame, contame en español Bien, 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 contento, contento Veníamos ya a una victoria Hermanos de match Ah, sí, bravo, bravo ¿Y el bebé acá, el bebé? El bebé, el bebé, saludos a Tucumán Porque la primera entrevista que te hago Yo cuando estuve en el mundial Estuve en el mundial en Argentina ¿Estuviste en el mundial? Sí, sí, lo fui a cubrir, lo fui a cubrir Contame, contame, ¿qué sensación tenés En este momento de tu vida? Porque ya es una linda experiencia Sí, la verdad que Estoy muy feliz con el grupo Vengo ganando bastantes minutos Y bueno, espero seguir así ¿De qué club formador tenés? De Universitario de Tucumán Ok, un abrazo ¿Pansa de agua, te dicen? Pansa de agua, me dicen No, pero te veo que estás mejorando un montón Sí, bien, bien, espero seguir así Para bueno Porque vos saliste más o menos Hace un par de años Con ese famoso track que hiciste Ah, contra Francia Contra Francia Sí Y nada, después me fui a jugar a Olimpia de Paraguay Sí Estuve dos meses y Volví por la cuarentena y después me salió el Benetton Perfecto Sí, feliz Aprovechamos, ¿a quién saludamos? A toda mi familia y a mis amigos de Tucumán Perfecto Y tu club, obviamente Y a Universitario, obviamente A Universitario Bueno, chau, buena continuación, chau